Arrestado, uno de los más buscados de Ponce por alegado caso de violencia doméstica y fue encarcelado al no prestar la fianza de un millón de dólares. Agentes de negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del Área de Ponce, llevaron a cabo en horas de la noche del sábado 20 de julio de 2024 el diligenciamiento de una orden de arresto expedida por la juez Adria Cruz Cruz del Tribunal de Ponce por violación a los artículos 3.1, que es maltrato, y 3.2, maltrato agravado, de la Ley 54 de violencia doméstica contra Justino A. Retamar Rodríguez, de 24 años, residente de Ponce. Esto por hechos ocurridos en varios días de febrero y marzo de 2024, donde el imputado maltrató psicológicamente a su expareja con intención de causarle daño emocional, además de amenazarla verbalmente y mediante mensajes de texto a su teléfono móvil, sintiéndola perjudicada a temor por su vida. Retamar Rodríguez fue llevado ante la juez Mayra E. Peña Santiago del Tribunal de Ponce, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de las cucharas de dicho municipio al no prestar la fianza impuesta de un millón 50 mil dólares. Cabe señalar que el imputado pertenecía a la lista de los más buscados de Ponce. La vista preliminar quedó pautada para el 1 de agosto del 2024.